Oigan, les quiero platicar allá en casa y también a ustedes, chicas, porque yo sé que no se van a perder de esta teleserie. Se llama La Candidata, ya hemos hablado de ella. La protagonista es Silvia Navarro. Ayer fue la presentación de esta producción de Giselle González y el lunes por fin se estrena. Así que, atentos, veamos esta nota. La dama es una pieza fundamental en el juego de ajedrez. Es tiempo de derrocar a los agresivos. Silvia Navarro, protagonista de La Candidata, encarna esa figura de poder y estrategia en el tablero de la vida y del amor, en un contexto político donde hay alianzas y traiciones. Es senadora, es esposa del gobernador, que es Rafael Sánchez Navarro, y todo lo que envuelve, pues, el poder querer ayudar. Es un personaje de ficción, pero lo que se cuenta lo vemos todos los días. Así se presentó a los medios de comunicación esta teleserie inédita producida por Giselle González. Todos los días damos en cada una de las escenas una gran pasión. Estamos apostando a un cambio y el ser parte de y poder contar estas historias es algo que me emociona y me enorgullece. Vestidos de negro y blanco, los personajes desfilaron en posturas monocromáticas y calculadas, pero cada uno de ellos esconde matices que muy pronto serán revelados. Ver las dos líneas paralelas de la historia de este personaje y de los demás también, que es la historia política, la historia de la vida pública y la historia personal, familiar, íntima. Es interesante asomarnos a la vida personal de los políticos. Diversidad de argumentos y personalidades en una sólida trama. Víctor González, Nailia Norvind, Susana González, Daisha Wilkins, Ari Telch, Fabiola Guajardo y varios actores de primera línea. Son personajes con tres y cuatro dimensiones, son personajes que creo que a nosotros mismos como actores nos van sorprendiendo conforme avanza la historia los giros que dan los personajes. Me encanta que ahora sean nuevas historias que no se repitan. Esto es 100% México y es una historia innovadora. Es el momento que quizá como actores siempre deseamos, ¿no? Esta apertura. La candidata emprenderá un dramático juego de poder y seducción a partir del lunes 21 de noviembre a las 9 de la noche por las estrellas.